Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vete pa' que tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes ando a carete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' aquí Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rindín Me está llamando el dinero, fácil O estando en mi drink Esa gasta lo te busca, guayeteo, fumeteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo, así que toma un guaracheo Yo sigo me enrejo y ahora mismo te volteo Man, tú eres la única que sale mis deseos A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, R-M-J, hay más que suena, pa' que sepa Dímelo, France Inde-Hit, matando a los malechones Perreo, haganlo, 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 haganlo Y ya saben que es lo que es, esta es el music